Arriba, rápido, palante, palante, arriba, arriba, palante, palante, arriba, arriba, palante, palante, arriba, arriba, palante, 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 arriba, arriba, palante, 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 arriba, arriba, palante, 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 palante Izquierda, derecha, izquierda, derecha, rojo Izquierda, derecha, dale, dale Izquierda, derecha, dale, dale Mueve la colita bonita rica, mueve la colita 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 Y ahora todo el mundo a cantar conmigo Les quiero hacer una pregunta ¿A dónde le gustan las mujeres? Ahí, ahí ¿Y cómo que le hacen los hombres? Así, así ¿Y a dónde le gustan? Ahí Ahí Y cómo te le hacen Así, así ¿Y a dónde le gustan? Y cómo te le hacen Así finally son anche gli uomini Mueve la colita bonita rica, mueve la colita Mueve la colita rica, mueve la colita Mueve la colita rica, mueve la colita Mueve la colita rica, mueve la colita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!